Ya son 20 los minutos que corren aquí en el Estadio Municipal de la Albuera en este partido frente al Don Benito en la cuarta jornada de la segunda edición Red, en este sábado excepcional, ya saben que mañana bajan a la Virgen de la Fuencisla y de ahí el cambio de día del partido. La Segoviana en estos últimos minutos sí está teniendo algunas ocasiones de peligro hace unos instantes, una clarísima, pero ojito que el Don Benito también está llegando con algo de peligro hasta la meta de Carmona. Un equipo extremeño que ha tenido dificultades en su desplazamiento hasta nuestra ciudad, una avería del autobús ha propiciado que durante prácticamente 40 minutos hayan estado parados en la carretera solventando esa avería. Ya han llegado muy justitos hasta Segovia, pero sí a tiempo para la disputa de este partido por todo lo alto aquí en el Estadio Municipal de la Albuera. Ahora ese balón también que llegaba con algo de peligro hacia la meta del guardameta extremeño y una temperatura que va bajando por instantes porque esta mañana ya saben en esa inauguración de Expo Deporte en los campos de Nueva Segovia y prácticamente en nuestra provincia, la temperatura ha vuelto a rondar los 25 grados. Ya se nota más fresquito, precipitaciones para los próximos días anunciadas y nuestro cariño como siempre y nuestra mirada en este caso para el Levante y para Canarias, donde se esperan en las próximas horas ciertamente complicadas con ese ciclón que llega desde el Caribe y esas tormentas fuertes ayer en Castellón y en Tarragona y que están afectando prácticamente todo el Levante español. Aquí en Segovia de momento, ni gota de agua, en el Estadio Municipal de la Albuera a última hora sí se ha animado la entrada al cambio de día, ha podido incluso despistar a algunos espectadores. 22 minutos de esta primera parte, gimnástica segoviana cero, don Benito cero. Ahí estaba nuevamente todo el equipo de la gimnástica segoviana volcado hacia la meta de Dani, el portero extremeño del Don Benito. Estamos ya rozando el minuto 25 aquí en la Albuera con nubes que están poblando cada vez más el cielo de nuestra ciudad y un césped que ha sido regado como es habitual antes del comienzo del partido. Está el balón rápido pero que está en aceptables condiciones. Normalmente hay algunos jugadores cuando llegan que se quejan del Estadio Municipal de la Albuera, de su césped recién cortadito y yo desde aquí lo veo en muy aceptables condiciones. Ahí está nuevamente el peligro de la gimnástica segoviana y a punto ha estado ahora mismo de marcar a Adrián porque la jugada sí tenía cierto peligro. Dani ha vuelto a poner el balón en juego para el equipo extremeño que avanza ya con esa volea y ese patadón ya en el terreno de juego es posesión ya para la gimnástica segoviana. Minuto 26, 40 segundos, primera parte, gimnástica segoviana cero, don Benito cero. El balón ha salido por línea de fondo en este minuto 28, ahí está dando el sol de cara al equipo de don Benito y vemos a Dani que está bebiendo agua. Repito la temperatura, no sé si va a haber pausa de hidratación o no, pero la temperatura es muy buena, no hace calor para el que hemos sufrido incluso esta misma mañana o estos pasados días. El balón rápido lo pone en juego el equipo de Extremadura y ya a punto de llegar a la... bueno, minuto 30, 28, 34 ya avanzada esta primera parte. De momento la gimnástica segoviana no ha tenido fortuna de cara a gol, sí con algunas ocasiones ha estado a punto de conseguirlo. Ya saben, ese gol de Gómez frente al Atlético de Madrid abría aquí la temporada en la Albuera y luego en Estepona no hubo suerte, se perdió, pero sí el pasado fin de semana con ese hat-trick de Hugo Díez, conseguía los tres puntos en la Comunidad Autónoma de Madrid, en el Estadio del Lega. Aquí en la Albuera de momento ya casi cumplido el minuto 30, ese fuera de juego ha impedido a la gimnástica segoviana tener nuevamente esa ocasión de gol y el balón en posesión del equipo extremeño de Don Benito. Vemos ahí las peñas de la gimnástica segoviana en distintos lugares, tanto de la tribuna principal como de la grada general y como les decía tiene Don Benito el sol de frente que molesta bastante incluso en nuestra posición y ahí está ahora mismo avanzando Rubén para intentar buscar a un compañero que pudiera haber tenido mejor posición de disparo. Ransés de momento muy tranquilo, desde esta posición le veo un tanto lejos, pero como siempre él muy comedido en sus comentarios, en sus gestos y sobre todo animando constantemente a los jugadores de la gimnástica segoviana. Ahora ya sí está el minuto 30 cumplido, aquí en el Estadio Municipal de la Albuera continúa el empate a cero. ¡Baló, la gente ya vive bien! yo he visto manos y la reclama gómez me ha parecido quizás un tanto pegada a lo que sería el cuerpo del jugador extremeño pero reclamaba gómez de mano y puede puede sí que llevará un tanto la razón en este caso es el minuto 32 y medio de esta primera parte aquí en el estadio municipal de la albuera ya sobrepasada esa media hora no se va a producir esa pausa y hidratación porque ya saben que la temperatura está por debajo de ese límite que marcó la real federación española de fútbol ahora mismo habrá aquí en la albuera en torno a 21 como mucho después del calor que hemos pasado incluso se agradece minuto ya 33 cumplido posesión de balón para la gimnástica segoviana en justo en el lado contrario a la posición que tenemos nosotros aquí en el césped de la albuera avanzando todavía en terreno gimnástico ahora ya sí juegan rápido buscando a borrego y borrego juega con ese colgando el balón al toro acuña que ya saben que siempre lleva muchísimo peligro buscando también ese cabezazo que a punto ha estado de sorprender a y por parte de hugo hugo díaz que fue el artífice de la victoria el pasado fin de semana recuerden frente al leganes tres golazos del jugador gimnástico que le ha dado muchísima fuerza al equipo para afrontar los próximos partidos este aquí en la albuera con el don benito es básico para tomar ya rumbo de crucero en lo que sería esta temporada 2022-2023 va a estar muy reñido cada partido pero los inicios de la liga son siempre fundamentales eso nos ha gustado esa pared vamos avanzando ya el equipo ahí se le ha ido se le ha ido a borrego el balón ahora que llega a uno de los recogepelotas que ya saben que como son todos ellos menores no les vamos a enfocar ahí ya ven la polémica a lo largo de la semana que hemos tenido en redes por esa fotografía de ese niño en bicicleta el pasado no sé si era el pasado jueves y bueno pues vamos a evitar sacar a los niños ellos los papás y las mamás se lo pierden pero no queremos ni más amenazas ni más polémicas en nuestra web y en nuestras redes se le marchaba ahí largo el balón a borrego no lo ha controlado pero el balón sigue en posesión de la gimnástica segoviana ahora quizás un poco más deslavazado el juego de uno y otro equipo ni lleva peligro el don benito y la gimnástica segoviana no termina de controlar con claridad el encuentro vamos a entrar ya en nada en la recta final de esta primera parte continúa el empate a cero allá lo han visto cortaba muy bien don benito ha vuelto a recuperar el balón la gimnástica segoviana el balón sale por línea de fondo minuto 36 repito estaba desde mi punto de vista bien el césped quizás algo rápido después de haberlo cortado y dejarlo tan tan cortadito y tan verde como se ve desde esta posición va a intentar la gimnástica segoviana sorprender al equipo extremeño con algún tiro lejano ahí está borrego intentando controlar y les decía extraordinario el paradón de dani que ha impedido en este minuto 37 que se adelantase la gimnástica segoviana en esta cuarta jornada de la segunda división red en este 24 de septiembre ya saben sábado en este cambio de día motivado por el traslado mañana de la patrona de segovia de la virgen de la fuencisla a partir de las cinco de la tarde esa eucaristía en la catedral de segovia y el posterior traslado si el tiempo lo permite hasta su santuario también se lo contaremos como no pero ahora vamos a vivir la recta final de este ahora sí ya emocionante partido parece que esas ocasiones y esos tiros le han dado mordiente y fea la segoviana que puede llegar al descanso con algún tanto minuto ya 38 de momento empate a cero ya entramos en los cinco últimos minutos de esta primera parte continúa el empate a cero aquí en la albuena jugaba la gimnástica segollana por la banda derecha intentando avanzar pero el equipo de don benito abortaba esa jugada y el equipo gimnástico todavía está ahora en su campo ahí está en rubén avanzando intentando buscar al compañero pero no hay un dominio claro en el centro del campo y se suceden en este caso las jugadas en uno y otra portería si quizás la gimnástica segoviana podríamos decir que ha dominado en mayor medida en esta primera parte y las ocasiones de gol más claras y han llegado del lado gimnástico nos gustó más la segoviana del día del atlético de madrid de momento ha habido cambios con relación a los partidos de estepona y también de leganés y de momento y no está teniendo su tarde el bueno el artífice de ese hat-trick el pasado fin de semana en madrid de momento hugo no ha tenido claras ocasiones pero les prometo que seguro que nada lo va a volver a intentar el minuto cuarenta y uno y medio estadio municipal de la albuera recta final de este partido de la cuarta jornada y ahí estaba que veíamos con distinta fortuna adrián que no lograba controlar el el balón y que va a ponerlo en juego desde la banda bueno pues ya ven que no hay no hay suerte no es como si no estuviesen muy convencidos de de conseguir adelantarse antes del descanso y tengo la sensación que este empate a cero va a ser el resultado de la primera parte balón en posesión del equipo extremeño de don benito que está tomando algunos segundos también de respiro para llegar le favorece el resultado evidentemente al descanso con este empate a cero ya vemos algunos aficionados que van a intentar abandonar el estadio municipal de la albora ya saben es penoso el ver el bar nuevamente cerrado ya sabemos que ha habido una pandemia que ha habido un confinamiento que ha habido tiempo de poner por parte del ayuntamiento y el instituto municipal de deportes ese pliego y esa adjudicación del bar pero si no han sido capaces imagínense intentar construir un puerto seco en las inmediaciones de la estación de la de ahí lo dejo hay protestas va a buscarse la vida los aficionados fuera del estadio para tomarse una cerveza un refresco y ahora llorente está marcando la jugada para intentar sorprender al don benito y conseguir adelantarse ahí está ahí está yo no he visto nada parece que que estaba reclamando el jugador gimnástico que había sido derribado hugo pero no he visto absolutamente nada por lo tanto el balón si es posesión para la gimnástica segoviana minuto 44 ya cumplido atentos que puede llegar el gol bueno pues el balón se ha vuelto a pasear por delante de los jugadores de ambos equipos también del cancerbero de dani de dani simón que está guardando muy bien la portería de don benito esta tarde aquí en la albuera ahí en el cancerbero extremeño como se intenta proteger del sol nosotros hacemos lo propio también y bueno pues es espectacular pero no se ha descontado ni un solo minuto 45 cumplidos ha tocado la bocina ha tocado el pito el colegiado del partido y por lo tanto gimnástica se gobiana cero don benito cero jugadores a los vestuarios